Muy buenos días, vengan todos y cada uno de ustedes, estamos iniciando un programa ¡Ay! Por fin es viernes, como me gustan a mí los viernes Y es hora, plebes, y es hora de pistear, y es hora de soltar el cuerpecito Estamos iniciando un programa, fíjense nada más que hoy voy a tener regalos para la gente que nos está acompañando Déjenme platicarle de qué se trata Voy a tener boletos, nada más y nada menos Que para el partido de los solos, voy a tener también mesa invasora para la presentación del Pantera de Culiacán ¡Ay no! ¡Qué suave! Ahorita vamos a platicar con él, por cierto, va a estar con nosotros aquí en la cabina para contarnos Qué rollo, cuándo va a ser la presentación, en dónde, a qué horas Está con nosotros ya en esta cabina, efectivamente, el Pantera de Culiacán, Sinaloa ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias Bienvenido, Pantera de Culiacán, Sinaloa Está muy larga la costa Muchas gracias Bienvenido a Tijuana, mi rey, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, aquí, bien contento de estar aquí esta mañana, bien feliz Me siento bien contento, me siento bien feliz, como dice la canción Ya es fin de semana y me voy a divertir ¡Feliz! Oye, Pantera, bienvenido, de verdad, nos da mucho gusto que nos estés visitando por acá Vámonos directo hacia el grano porque hay gente preguntando Sé que vas a tener una presentación muy padre aquí en Tijuana Platícanos, por favor, dónde, a qué horas, con quién, cuándo, por qué, todo el rollo Pues vamos a tener una presentación este 11, sábado 11 de enero, ahí en el Cabal y Antro Bar Después de las 11 para todas las personas de Tijuana, de Tecate, de Rosarito, de donde quieran venir San Diego, la gringada Así es que no puede faltar, están invitados todas las personas este 11 de enero, ahí en el Cabal y estaremos presentes Somos Pantera de Culiacán, Sinaloa Oye, y ahorita estamos escuchando esta rola que se llama Sigo en el Camino Y ahorita platicando contigo me decía yo, puras canciones de la vida loca Como Ricky Martin, pero sin que te gusten los hombres, o sea, otro tipo de vida loca, la tuya ¿Qué rollo con el proyecto del Pantera de Culiacán, Sinaloa? Pues aquí andamos echándole ganas, este, tenemos ahí, pues este tema que lleva por nombre Sigo en el Camino Que fue el último álbum que salió, el primero se llevó por nombre Dejando Huella Este fue el segundo, salió hace poco Este, y trae varios temas, de hecho ese tema, así se llama el disco Sigo en el Camino Así se llama el álbum Sigo en el Camino, ese tema es de mi autoría De hecho todos los temas que vienen en los dos álbumes son de mi autoría Hasta ahorita no he sacado, ahí viene próximamente un cover en estos días Pero qué rollo con el Pantera de Culiacán, Sinaloa Ya dos álbumes, este, muchas canciones Pero, pero como, qué onda para la gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de meterse lleno tanto a tu proyecto ¿Cómo, qué rollo trae el Pantera? ¿Qué hay? ¿Qué encontramos en su música? Pues traemos algo, se podría decir, diferente Porque pues yo soy el autor de todos mis temas Y intento dejar huella, como dice por ahí el primer, el primer álbum Con mis temas, con mi estilo, tratando de hacer nuestro estilo Este, y tenemos pues, variado, ¿verdad? No, no es muy, no es tanto como corridos, tenemos románticas de banda, de mariachi De, de guitarras, de norteño Este, ahí traemos otros proyectos que queremos hacer Si Dios quiere, este, otro estilo, como, ¿cómo le podría llamar? No es reggaetón, ni rap, pero es algo así, de ese estilo más o menos Algo diferente Algo diferente, Andra, exactamente Y este, pues, aquí andamos echándole ganas Intentando sacar de todo para todo el gusto de todas las personas Porque, pues, el gusto se rompe en género, dijeron por ahí, va Oye, este, Pantera ¿Te parece si ahorita nos echamos una canción para la gente que Que nos está escuchando y que quiere, pues, este, oírte? Pero nos vamos a ir rápidamente a corte Y cuando regresemos nos cantas una canción Claro que sí, claro que sí Varios le cantamos, no nomás o nada Ah, caray Porque no nomás venimos por una Bueno, ay, caray, no, pues, sí, sí, definitivamente Venimos por todo, si no, nada Ya tengo las 12 del mediodía con un minuto Y les recuerdo que estamos en plática cerrada Con el Pantera de Culiacán, Sinaloa, aquí en cabina Que prometió unas rolitas ahorita Regresando, dijimos, del cortito el rollo Y, pues, ya se llegó la hora, mi queridísimo Pantera ¿Cuál te voy a echar? Vamos a echarla de Sibon en Camino Ah, esa que estamos oyendo Escúchenla en vivo Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vámonos Vámonos, pues Se les olvidó Cuando yo nadaba Ustedes en el barco andaban Y la cuerda me aventaban A mí nadie me ayudó La cosa cambió Y ahora que ven que traigo varios piratas Y siguen siendo los mismos Desde que esto inició Nadie creyó en mí Y ahora que miran que está cuajando todo Solo andan buscando el modo Para quererme hundir Aquí traigo más Soy muy respetuoso Si alguien se lo merece Pero si alguien me ofende También me gusta pelear La bola 8 del billar Se supone que viene siendo la mala Pero al final del juego Es la que te hace ganar Saludos pa' mi carnal Sé que desde el cielo estarás Orgulloso de lo poco que he logrado Así que vamos por más Trabajando lo logré Lo que un día soñé No digo que ya llegué A donde quiero Pero sigo en el camino Bravo, 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 bravo Esto que se llama Sigo en el camino Lo escuchaste 94.5 La Invasora En vivo Y a todo color Con el Pantera De Culiacán, Sinaloa Que mañana Se presente en el cabal Y no pueden faltar Pantera de Culiacán, Sinaloa Te agradecemos mucho la visita Me encantaría Digo Si no hay ya mucha colada Que nos despidiéramos Con otra rolita Claro que sí La Ocho no es una romántica Para la gente que está enamorada También Para que se ha enamorado Ok Me parece perverso ¿Cuál va a ser entonces? Quiero decirte ya por nombre Los temas Originales Ámbanos Chau comunicados Ok Música Estoy hipnotizado con tu amor Y tu carita que es lo más bello que existe Me tienes bien flechado el corazón Estoy muy feliz desde que tú te apareciste Como decirte que para mí eres mi sol El que ilumina todos mis días por completo Eres perfecta, no tienes comparación Quiero que sepas que tú eres mi complemento Quiero decirte que tú para mí eres todo Y no me importa, yo por ti lo arriesgo todo Vale la pena cuando se trata de ti Porque sé bien que tú me harías muy feliz Quiero decirte que mi vida has cambiado Y has llegado en el momento indicado Justo cuando no quería saber del amor Ya apareciste y me robaste el corazón Has llenado todo mi mundo de ilusión Contigo todo me cambió Bravo Muchísimas gracias Es el Pantera de Culiacán Sinaloa con nosotros El día de hoy en esta cabina Bonito fin de semana para ustedes muchachos Que se la pasen muy bien allá mañana trabajando Oigan y por cierto nos trajeron unas gorritas Para regalar los morros A las primeras personas que nos marquen En el 6826-945 Les vamos a dar su gorra oficial Del Pantera de Culiacán Sinaloa Están muy padres Son verde militar acá Con negro Están tan chiles las gorras La neta Y se ven de buena calidad Claro que sí Ah, cómo no Es que luego nos traen unas gorras Que hombre Dices tú Para limpiar el excusado Pero está muy bonita A lo mejor tan chila La neta A mí me gusta Pero humildemente Lo que podemos ofrecerle Trae un bordado de oro Me dijeron No, no, no A veces no importa tanto La, cómo te diré La calidad O lo que cuente No se importa Pantera te sale No, no La intención es lo que cuenta No Ay, pero tampoco nos traigan un mugero Es que hay gente De acá no somos interesados En Hermosillo sí Y en Tijuana también Esta está muy bonita La neta está muy bonita Muchas gracias Mira, o sea Hasta la garrita y todo Trae Cómo no Está muy bonita ¿Es tu garrita? ¿Pasear uñas tú? Sí A ver, ahorita Por eso me hicieron Pantera Porque arruño mucho Ahorita me pagas Una arruñón en la espalda A ver si es cierto En una nasha A ver si es cierto Que así se marca Oye, mijito Pues muchísimas gracias El Pantera de Cuyacán Vamos a regalar esas gorras Como ya le digo A la gente que nos marca En el 682694.5 Están muy bonitas Estas sí se ve Que las trajeron De los United Se ve buena calidad La gorra como que sí aguanta Gracias Muchísimas gracias Se aguanta una lavada Sí, no, sí Los sudores y todo Sí se ve que sí Están bonitas Están muy bonitas Gracias y pidan sus rolas Esta también Que la visiten en YouTube Y todas tus canciones Sí, claro que sí Quiero decirte Quiero decirte ya Por nombre La otra siguen en el camino Esa me gustó Me recuerda a mi infancia Cuando yo le batallé mucho Para llegar aquí a Tijuana Me ando queriendo Brincar el charco Ya estoy más cerca Entonces me llega Me llega la canción Muchísimas gracias Pues la misma Andamos queriendo Brincar el charco también Pues sí No me dan la visa No sé por qué Pero bueno Algún día No pasa nada Ay no Como que no pasa nada No pasa nada Mi compadre aquí Tiene experiencia Mi compadre el charco Ay pobrecito el charco Con razón se ve medio fregadón Ya Ya déjenlo Para que se quede aquí en México Pero bueno Por acá nos vamos a andar viendo Y mañana en el caballi El pantera de Juliaca En Sinaloa No se lo pierda Muchísimas gracias Vamos que nos falta Que nos falta